La familia Gutiérrez me acordó que fue por allá a Juan Arias, un pueblo de Sucre, no sé si es Sucre o es Bolívar, y me dijo, mira, me vi con un señor por allá y dice que él se sabe una canción que tu papá compuso cuando estabas chiquito, que la tiene el niño prodigio. Se decía, a mí me dicen el prodigio porque causó admiración, a mí me dicen el prodigio porque causó admiración, mira cómo canta este niño, mira cómo toca su acordeón, mira cómo canta este niño, mira cómo toca su acordeón. La primera que yo compuse indudablemente fue La Paloma Golumera, pero no fue la primera que salió al mercado, ¿saben qué fue? Fue Mahagual, porque yo tenía miedo de presentársela a Don Toño Fuente cuando se acercaste con los Jalistochón, me llevaron a ellos a acompañarlos, a agragar con ellos, para tocar yo el acordeón y a cantar ellos. Sí, yo les tenía mucho respeto, sobre todo a Calistochón, que tocaba y cantaba y componía. Y yo soy una persona justa y reconozco los que me ayudan y los que me danzan. Yo toda la vida he dicho que esa oportunidad de llegar al disco, de conocer a Don Toño Fuente, se la debo a Calistochón y a César Castro. ¿Por qué es raro hoy, en esta época, un artista consagrado que diga, fulano, este tipo es bueno, ayúdelo, yo respondo por él? Eso es una cosa que yo agradezco. Y gracias a la humildad y la falta de egoísmo de Calistochón, yo aprendí que todo el que yo pueda ayudar, lo ayudo. De manera que me formó él y Toño Fuente. Toño Fuente me enseñó a ser creativo, aunque la creatividad nace en uno, pero él me formó. Los corraleros de Mahagual nacen de una canción, un porro que yo compongo, que se llama Mahagual, se grabó en 1960. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!